El empresario brasileño Eike Batista ya se encuentra en Río de Janeiro para enfrentar las acusaciones de corrupción que pesan en su contra. Fue incluido en la lista roja de captura de Interpol cuando la policía lo consideró un prófugo de la justicia al intentar sin éxito detenerlo en su domicilio en la capital carioca. El ex multimillonario había viajado a Nueva York, desde donde el domingo anunció que regresaba para entregarse. Quien fuera el hombre más rico de Brasil es sospechoso de haber lavado millones de dólares en una trama que también involucra al exgobernador de Río, Sergio Cabral, ya preso.